QDM Cogieron las reputaciones Fue tu amor Me saco Del agobio Días de lluvia En mi corazón ¿Qué pasó? Que junto a ti yo valgo por dos Y seguirás si pido adiós Déjame como estoy por favor Siento un profundo cambio interior Yo no olvido lo que sucedió Yo no puedo cambiar lo que pasó Líbrame del dolor y el rencor A los resentimientos digo adiós Y perdonarme de una vez Y seguir el camino Y crecer Y asumir Lo vivido Y no me separo de tu lado Y vivir la vida con agrado Y dejar pasar lo pasado Camino a la verdad que ha pasado Te regalo el tiempo Ya llegó nuestro momento Y ya llegó nuestro momento Y ya llegó nuestro momento Escoltan Y es una barbaridad